Carlos Lindo se movió con todo y maletas al mercantil a buscar las llaves de su nuevo apartamento. Lionel Reyes se movió al mercantil y no para en casa desde que ganó su carro nuevo. Isabel Sánchez, Carmen Elena Pérez y Benito Segovia andan de compras con el millón que cada uno se ganó. Venga, que al mercantil sí paga moverse.